Isidro Vergara, John Jairo Angarita No soy quien te va a querer Escúchame mi reina, te quiero con todo el corazón Sabes que eres mi estrella, mi todo, sin ti soy perdedor Sabes que eres mi estrella, mi todo, también mi adoración Analizando todos los momentos que a tu lado pasé He comprendido que siempre te amaría y nunca te olvidaré He comprendido que siempre te amaría y nunca te olvidaré Sin ti ya yo no tengo vida, porque hasta la vida daré Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Analizando todos los momentos que a tu lado pasé He comprendido que siempre te amaría y nunca te olvidaré Mis amores, Ana Carolina y María José Tus padres no me miran bien y yo los entiendo mujer Ellos darían todo mi vida para que te vaya bien Ay, pero de igual modo, mi reina, te necesito también Ay, pero de igual modo, mi reina, te necesito también Estoy limpiando todos mis caminos y no tropiecen tus pies Si contra todos los momentos que a tu lado pasé Si contra todos los vientos y marea siempre te amaré Si contra todos los vientos y marea siempre te amaré Sin ti ya yo no tengo vida, porque hasta la vida daré Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Analizando todos los momentos que a tu lado pasé He comprendido que siempre te amaría y nunca te olvidaré Luz Marina, Wilson y Nelvis, con mucho cariño Sin ti ya yo no tengo vida, porque hasta la vida daré Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti ya yo no tengo vida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti ya yo no tengo vida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien Sin ti soy como una vez perdida, diré todo al abrazo mi bien